No te canto por ninguno, eres todo lo que quiero, es el San Agustín, el colegio en el que aprendo, no te canto por ninguno. Buenos días, estimados estudiantes y padres de familia. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Palabras de San Agustín que orienta su vida desde la perspectiva del Evangelio y hace permanentemente una lectura actualizada y encarnada del mismo. San Agustín es consciente de que Dios y su Espíritu siguen acompañando y guiando la historia de la humanidad. Por ello, está siempre atento y comprometido con los acontecimientos que le toca vivir en el día a día. Está siempre abierto a la trascendencia. San Agustín vivió una singular historia de amistad con Jesús de Nazaret, que se refleja en su proyecto personal de pasar por el mundo como él, haciendo el bien, testimoniando su fe a través de la propia vida como expresión de la correspondencia entre las convicciones internas y el comportamiento público. El alumno agustiniano necesita visualizar ejemplos vivos en la familia y en el colegio que testifiquen el mensaje salvador y liberador de Jesús. Todos estamos comprometidos en los diferentes espacios en los diferentes espacios en los que transcurre nuestra vida de ser ejemplo y testimonio de acciones educativas y evangelizadoras que favorezcan el desarrollo de los conocimientos, actitudes y competencias que configuren la dimensión espiritual humana, en definitiva. Que favorezcan la apertura a la trascendencia. En todo momento se nos está invitando a la reflexión a la interioridad. Desde el silencio interior nos trascendemos, salimos al encuentro de Dios y nos empeñamos en la construcción de quien todavía no somos. El camino de la trascendencia es un camino de superación y de esperanza. La presencia divina en el hombre interior es el gran descubrimiento del alumno agustiniano. Este hallazgo le hace exclamar a nuestro padre San Agustín. «Tárdete a mí, belleza tan antigua y tan nueva. Tárdete a mí. Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera, y por fuera te buscaba, y me lanzabas sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y disipaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y respiré y suspiré por ti. Gusté de ti, me tocaste, y me abracé en tu paz». Estimados estudiantes, sigamos educándonos y formándonos para una relación consistente con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Sigamos abiertos a la trascendencia para ser el amor que cambia el mundo. ¡Feliz semana para todos! ¡Dios les bendiga!